¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Kirby con TheSymphony! ¡Hola! Y hoy vamos al dilema del guerrero Chan Chan Es un nivel super loco, ¿no? ¿Cómo era? ¿De por almas era? ¿Algo así? Chan Chan, a ver, empezar A ver, ahí, dos jugadores A ver, nos han dicho los chicos ¿Vale? Combinaciones Nos han dicho sobre todo, dos marks Dos marks Luego nos han dicho que pongamos a alguien que dé rayos Un metanite Un metanite, ¿verdad? Aquí abajo Lo pongo yo, ¿no? Sí Y alguien que dé rayos, que yo creo que lo suyo sería ¿Me puedo poner yo metanite hoy? ¿Te sabes manejar con metanite? No Yo lo que tú veas, pero... Venga, yo creo que es metanite Pon a la máquina Mars Espérate, cógetelo ahora y te saldrá con el color bien, dale para atrás Me sale amarillo porque soy amarillo Ah, te sale amarillo porque... ¡Hola! Mars, Mars Y alguien que dé rayos, que yo creo que lo suyo sería más que el chipita ese Sí, vale El clavijo que diga, pues el Waddlew Vale, vale Me parece bien Ay, Dios, qué desperdicio de Max Controla por la máquina Oye... Vale, ahí ¿Qué es eso de magma? No ¡Tazán! Derrite almas Derrite almas Eso, 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 se devora almas, no derrite almas Me han dicho que aquí comida como que caca de la vaca Así que nos han dado el consejo de que usemos Amiibos Vale Hemos pillado los cuadros que tenemos de Kirby Pero... No sé si los normales también valdrán Así que yo cogí unos pocos también ¡Aprobar suerte! Tan... Mega final está aquí La batalla al trame final está aquí Toma la decisión final para ganar el derrite almas Si lo conseguimos, bien Y si no lo conseguimos, también, ¿no? ¡No! Hasta que no consigamos, que está locas Aquí se prueba hasta el final Mira, soy... ¡Mira lo que nos dan, chaval! Manzanitas Espera, 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 espera Abreakete, deite decirte Son naranjas No, lo que sea No, lo que sea ¡Ahí está! ¡Uoy está! Claro que sí, equipo Equipo Pikachu Soy un... El juego este me odia Me ha puesto un metanaide Empean dorado Toma, toma, toma Me gotta go Tengo un juego con muy poca vida, ¿no? La barra de vida, ¿me han dicho? ¡Sí! ¿Y eso a qué se debe? ¿A que estamos en el derrit de almas? Pues no me gusta No me gusta para nada Oye, ¿por qué me dan los rayos? No, te dan las cerezas Ya, pero los rayos van para arriba también No tendría que darme Yo me protejo Por eso me voy a poner con este A mí me han quitado un poco de vida Pero de momento no voy a tocar nada, ¿sabes? Vale, vale Bueno, de momento Vamos allá Pero primero es que es muy fácil, claro No sé cuántos combates son, ponéis interrogaciones No lo sé, no lo sé Sabe Dios Toma, toma, toma Toma Pero si el mal de la máquina No se sabe ni mover, está muriendo todo el rato Ay, Dios En verdad lo que le pongan La máquina no vale para nada Básicamente Básicamente O sea, le ponga lo que le ponga La máquina es para morir Ahí está Vamos, chas, 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 chas Ey, me había protegido Ay, que te veo muriendo muy rápido, eh Oye, no me seas gafe No, sí, gafe Es que no estás acostumbrado a llevar metanay Pues no lleva, no te he visto nunca Lleva ni el de la espada, ¿sabes? No ¿Cómo que no? Sí que lo estuve llevando una temporada Vale Y lo malo es que me cogí el cocinero Si te quieres pillar una comida, el momento Y dame un besito, anda Comparte un poco El mar azul no quiere Bueno, da igual Para él no hay por manco Vale, vamos allá ¿Quién te acaba ahora? Ahora Si se me queda encima de dede No es culpa mía Esquiva, con el botón de esquivar Oiga, lo hago Ay, yo qué sé, lo que haces Toma, 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 toma Ah Es más, cuando esquivas o proteges también te quita vida No, cuando te proteges no te quita vida Te quita vida Bueno, vale, será el primer Kirby donde te quitan vida ¿Quieres que me proteja? Sí, guapo, protégete Venga Haz que te pegue y protégete Estoy protegido, eh ¿Me ha quitado algo? Eso no, cuando te pega el jefe Me está pegando Que no te quita nada Ningún Kirby te quitan vida cuando bloqueas Hola, el otro ya estaba bloqueando y me quitó vida Pues porque te... no estarías bloqueando del todo Mira, 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 mira ¿Te ha quitado algo? Pues ayer me quita vida Que no te quita nada Sí Eres una cabezota Es un año 20.000 crime y me decís tú lo que me quita vida cuando te bloqueas Pues está grabado que yo estaba protegiendo y me quita la vida Pues te habías dejado de bloquear O lo que sea Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Anda queee Ya te lo dirán los chicos Que no quita vida Ahora, cógete algo si quieres Luego usamos los amigo No se cuanto curan los amigo A mi no di por nada Para ti, ven nata stars Claros Porque yo bloqueo Ahora Ahora ¿Vas bloquearnos y ir durmiendo en el sofás otra vez? Si Lo que yo te diga, ¿no? Que me ha pillado Que me ha pillado el tío Pegó un salto y me ha pillado en el aire El tío asqueroso, ¿sabes? Toma, toma, toma Toma rayo, toma rayo Toma rayo A tomar, pasaco Venga, afuera, afuera todos Tú también Vidriera Vidriera Vidriera, el chico le dice mucha gracia lo de vidriera Mira la maquina, hace un ataque especial y todo Se ha venido arriba ¿Ya está? Sí, ya está Ni tan mal Un poquito de comida en el cofre no estaría mal El siguiente es Metanite ¿Esto es Metanite ya? Sí Vamos rápido, ¿no? Vamos como muy rápido de esto Esta Metanite Pese de Metanite bueno, ¿no? Sí No el amarillo El amarillo falso es de los chinos A mí no me engañas Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se nos ha muerto alguien en el Guadeldu Bueno, tranquilo Guadeldu Tú solo estás ahí para dando rayos Si no estás para otra cosa ¿Es mentira? ¡Buerrecito! No digas esas cosas Es verdad, eso no tenemos ahí para los rayos No te mueras ¡Revive! Ahora te coges comida si quieres ¿Podemos probar un Amiibo? Bueno, venga Prueba uno primero de los random Vale Aquí Amiibo Creo que tengo pues yo que sea el que lo he puesto ahí ¿Quieres utilizar un Amiibo? Sí Lleguendo datos Bien ¿Y piezas? ¿Y piezas? Pero que me cuentas Si lo llegas a ver nos hubiéramos sacado las piezas hace ya tiempo Eso sí, te da una mojona Te da una mojona Pero igual podemos poner más Espera Dame a... Bueno, ese es Kirby Pero bueno, da igual Ahí, leyendo datos ¡Oh! ¡Este no va a un vasito mate! ¡Tú! Este sí Y dos piezas La leche O sea que me podría poner a coger las piezas yo aquí en cero coma Pues será que no tengo Amiibo, chaval Ya ves Y a lo mejor no hay límite de poner Es como el de Zelda Que puedes poner todos los que quieras en un día, ¿sabes? Madre mía, chaval Anda que de saberlo Toma, 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 toma Vamos Suélete más arriba Ahí, Mars Muy bien La máquina está aprendiendo Está haciendo mi técnica y todo ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Se enfadan, ¿eh? Se enfadan Marro ya Aunque estés defendiendo Oye, estos enemigos Para matarlos con metanai No, ¿eh? Ah, tú querías metanai Pues ahí también metanai Bueno ¿Qué? Me apetece a otro persona que no pueda amar Me parece bien Yo me he quejado Sí Yo me he quejado Sí Si es tú la que está llorando de metanai Vale, a ver ¿Quieres, amigo? No Primero la comida de aquí, ¿no? Ven aquí, más azul Que el rosa no me quiere El más azul no No quiere coger comida, ¿eh? Se cura poco No, pero que te acercas con Después de comer No, no quiero Hostia, este es el peligroso Este es el peligroso Esto es el que se transforma No pienso ni volar Así de claro te lo digo Ya está Se acabó el volar Está abajo Ya pega así Además llevo rayos Así que igual le podemos hacer daño, ¿no? ¿Deciste tú? Creo que sí Cuando está con lo del agua ¿Qué me queda aquí? No, que estoy en todo el medio Es que no sabe ni quién era, tío Madre mía No me da tiempo ni a moverme, chaval Nada, me lo como Me lo como, me lo como Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Es que no me da tiempo ni a ir Y eso que voy corriendo, tío Es demencial Me encanta La leche, chaval Vale, vamos a probar con este ¿Con guadeldí? Sí, en metatomate va Bueno, no sé Maxitomate Maxitomate No sé si nos da un vasitomate A ver qué nos das Oh, bueno Algo, algo A falta de pan Cura más que las mandarinas No, no, eso está claro Oye, vamos a tener que invitar a alguien Pero vamos a tener que ir por más amigos, ¿eh? Yo no digo nada No sé si podrás reutilizarlo, ¿sabes? Vale, tenemos aquí nuestra amiguita Francisca Que por cierto, chicos Han avisado que pondrán nuevos personajes Sí, han dado Ya han puesto a Daruch Creo que se llamaba El ratoncito Y en teoría va a poner a otro Más que no me acuerdo quién era Y a Susi del Planet Robot Creo que es la siguiente Que ganas de probarlo Ten cuidado con el disparo Estoy protegiendo Tranquilo Bien, bien, bien Entonces no te ha quitado vida, ¿no? Dices Te juro Te juro por lo que más quiero Está grabado que cuando llevaba el otro personaje Te ha quitado vida Protegiéndome Me quitaban vida Pues no sé, chicas No sé Y además te lo dije en el vídeo Ah, yo llego volando Bueno, tú comentas Ahí también puedes volar Sí, sí Bueno, volar Tienes que darle como una loca ahí Pero volar Tengo que planear Tiqui, tiqui, tiqui Aquí, Flambert Ahí, pero mola Si vamos a poner a Susi Mola Cuando pongan los tres personajes nuevos, chicos Vídeo, vídeo Sí, haremos una partida del modo este De quien Todos con no sé qué, ¿no? Todos con Vuela, vuela, veta, night Ay, 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 ay Bu Me encanta ser el suelo Es más en la leche Es el más mejor de todos Vale Cogete alguna naranjita Manzana Besito, pato A todos Oh, esta vez Marcia quería, ¿no? Marcia quería esta vez Sí, siempre quiere Pasa que le curas poco No, pero antes No te acercaste No, yo besito Sí, sí, sí Que quiso ¿Sí? Sí Vale, vale, vale El único que no quiere besito Es tú Que lo sabemos todos Que yo no quiero besitos Sí Que yo no quiero besitos Después de Metanime no Toma, toma, toma Le quiero un besito De SpartiSan Y de Francisca Vale, vale Oye ¿Cuándo las pondrán para jugar? Pues oye, estaría bien Ya que van a poner a Susi y demás No me aparto No me va a tiempo, tranquila Mira, mira Eso no, quería meterme debajo del suelo ¿Para qué? Porque me hace ilusión ¿Cómo que te hace ilusión? ¡Hola! ¿Ves? Que parece que he abierto yo el cofre de una hostia Vale, ¿3 más? Dice Cógete un poco de... ¿Cógete la manzanita? Pone 3 más No sé si eso será cierto ¿3 más? Es como... ¿Quién sabe? El último será Kirby, verás ¿Será que el último es el Morphonite ese? No, el último la otra vez Claro, pero igual Aquí el último es el Morphonite ¿No has pensado en ello? Puede ser Pero el Morphonite Nos pegamos al otro Después de estos, ¿no? No, cuando aquí acabamos con el Bicho este final El Morphonite No nos pegamos con él No me rayes Me acaban de congelar Bien, bien, bien Que te siguen congelando Mata, mata, mata Tampoco se ha sido muy complicado, ¿eh? Vale, a ver Vete a que se haga bolita Si le dejo, ¿no? Vale, ahí va Ten cuidado Mira, ¿ves? Me quita Protegiendo Vale, porque es igual Si te quita ¿Pero te quita algo? Solo se ve que hace click No Me quita Mira, voy a hacerlo, ¿vale? Mira, mira, mira Mira mi barra Click Ah, pues sí, sí que quita, sí Vale, pero ese de normal no Au No digas que bloqueando te quita Solo que uno te quite de bloqueando Mira, la máquina Está haciendo el especial, ¿eh? Un crack ¿Ves cómo era buena idea Dejar a la máquina? Vale, ya está No, no, no Si está haciéndolo bien con Mars A ver, le quitan vida Pero Pero no va mal No va nada mal, de hecho Vale, pon a DDD Espérate, vamos a coger mejor esto de aquí, ¿no? No me va a curar suficiente Ah, que eres tú la que está reventada Pues mira, te quedas así Ja, ja, ja A ver, a DDD, ¿no? DDD Tachán ¿Qué nos da DDD? Otro siropito de eso Bueno, no está mal Aquí más Bueno, por lo menos vamos casi casi Más azul De hecho, también se puede poner en mitad del combate, ¿eh? Que lo sepas O sea que No sé si es Kirby Tenemos aquí otro Kirby Porque el primer Kirby compuesto es el de Smash Pero tenemos aquí el Kirby de Kirby Mira, mira, mira Míralo Es verdad El Morphonite Con el Morphonite no Con el Morphonite no nos metimos otra vez, ¿eh? ¿Seguro? Yo creo que sí Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que no, que nos hicimos Fs y ya está, ¿no? No, que hicimos Cuidado con las espadas No sé qué Ah, pues es verdad ¿Ahora qué lo dices? ¿Ahora qué lo dices? ¿Eh? Joder, me tengo la de espalda No me lo puedo creer Vaya ¿Ahora qué lo dices? Va a ser que tenías razón, ¿eh? No tenía razón Yo no recuerdo haberme pegado con este Pero vamos que O igual sí, no me acuerdo Da igual ¿Qué le importa? Yo lo de menos Yo tengo la razón y tú no Ya está, fuera Que ahora desaparece Salen las mariposas Y esas cosas ¿Ves? Vale, puede que sí ¿No nos enfrentaremos A un nivel más bajito o algo? No, yo creo que no, ¿no? Vale, vale Siguiente Uno más A ver si luego va a haber Como otra dificultad O alguna locura así A saber Vamos allá Yo me meto bajo el suelo Porque tengo miedito Vale, aquí tenemos que hacerlo De un, dos, tres, ya Un, dos, tres Ah, pesadilla Y tener cuidado con el bicho También luego dentro Que, joder Otra vez casi nos mata, ¿eh? Poca broma Vale, esto lo pasamos, ¿no? Que ya lo hemos visto Estos más bicis, chaval Vale De momento Hasta que no nos deje Uh, uh, uh Que ahora se mueven como en ese, tú Vale, ahora Estoy buscando cuál es el botón de disparar El B Una, dos, tres Puedes decir tú también Una, dos, tres Una, dos, tres Yo te sigo a ti Vale Una, dos Tres Tarde Estoy esquivando Una, dos, tres Acá te voy a disparar también Mientras está el salito, ¿eh? Sí, eso lo está haciendo Vale, ahora creo que era este brazo Una, dos, tres Cawin Bueno, mejor así Hostia Hostia Salta, salta, salta Suelta Vale, una, dos, tres Bueno, da igual Una, dos, tres Ahí, bien Una, dos, tres Tarde Pero si lo he hecho bien Suelta Ya No Una, dos Tres Una, dos Tres Vale, ya hemos roto otro Ahora que Era este brazo, ¿no? Era el otro Vale Una, dos Tres Pero es que espérate a que yo apunte, guapo Sí Y a que esto no me haga daño también Si tú lo debes apuntar Si tú le das al botón y ya la persona apunta solo Ya Una, dos, tres Buena Carga Una, dos, tres Dios, tu tres es irrisorio Una, dos, tres Gracias Perdona Yo lo suelto cuando tú dices tres No, lo sueltas antes No Lo sueltas antes Lo sueltas cuando voy a llegar al tres Madre, mira que me está metiendo con los rayitos esos Una, dos Y tres Una, dos, tres No lo sueltas cuando digo tres No lo sueltas cuando haces tres No No hay ni nada Pues no Es tú el que lo sueltas antes Anda, concéntrate Vale, voy cargando Una, dos, tres Vale Una, dos, tres ¿Ves? No Una, dos, tres Le das un poco más tarde de que yo diga tres Siempre la culpa para mí Porque es verdad Sabes yo que cuando digo tres Una, dos Espérate Mejor aquí no Venga Hostia Una, dos, tres Nos va a matar, eh Una, dos, tres Estoy viendo que me va a matar aquí con esto, tío Yo flipo Una, dos, tres Vale, por aquí mejor Una, dos, tres Pues tía, desgraciado Y dispararía así directamente Una, dos, tres Una, dos, tres Tío, ¿por qué estás tan duro? ¿Te quieres morir ya? Hostia, loco ¿Quieres poner un amigo? Mira la vida que me han quitado, tío Espérate que igual esto solo es esta parte Igual ahora entramos ahí y salimos todos con toda la vida, ¿sabes? No lo sabemos Ya, ya, por eso digo Vamos a entrar aquí primero A ver qué pasa Y si eso la ponemos un amigo o lo que sea Tengo, vale Tengo media vida Pues vamos a por un amigo, ¿no? Por si acaso A ver, amiguito Pon a wood No, no Voy a poner primero al Kirby este A ver si funciona, ¿no? ¿Cuál es el Kirby? Ya las puedo No, no, no Podemos Pues hala Vale, pues hala Vamos aquí Toma, toma, toma Toma, toma Vale, está Vale, ya está ¿Cuál será el enemigo final? Porque ponen uno más Es como A saber Suena raro Suena como que va a haber algo chungo luego, ¿sabes? Yo creo que va a ser un Kirby malo Estaría guay enfrentando al Kirby Estaría guay Porque al Kirby no nos hemos enfrentado nunca Sabes que no va a salir Un Kirby ahí topetado, ahí todo guay El Kirby, el del... De esto, el de antes ¿Dónde está el punto? ¿Dónde hay que darle? Ahora ahí sale Pecho Vale, una, dos, tres Tirándole, tirándole bolitas Vale, vale, vale Cargamos, ¿vale? Una, dos, tres Vale, ese ya se lo hemos roto Ahora tenemos que esperar Al siguiente Vale, vale Una, dos Tres No, ahí no lo hemos dado Pero bueno Vale, ve cargando Que ahora vienen los chungos Ok ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es nuevo? ¡Uuuh! Vale, vale Una, dos, tres Vamos Una, dos Tres No, ahí no podemos darle Está al revés ya Vale Una, dos, tres Bueno, da igual Lo cargamos así Vale, tú desciva Yo disparo Vale, vale Ya está Siguiente brazo Cargamos Una, dos Y no podemos Y no podemos Lanzas, eh Cuidado Ah, esto lo de arriba, ¿no? Vale, esto no Ahora cae más ¡Wow! No me preocupa No me preocupa nada Qué guay la historia Vista desde esta Sí Ahora, a cargar Una, dos Tres Una, dos Cargamos Espérate Voy a hacer una Un, dos, tres Vale Una, dos Tres Rompete Hostia, que estoy muy pelodosito Que no tengo para donde esquivar Ahí está Que me había quedado sin escenario ya Vale, carga Vale Ahora es espalda, ¿no? Espérate, que ahora saca la espada esa loca Vamos 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 ¡Uuuuh! Vale ¡Wow! Que ahora ha pegado varias veces, tú Que está todo loco con la espada Venga, saca ya el punto, hombre Una, dos, tres ¡Woohoo! ¡Uf! Madre mía, le hemos surfeo la espalda, eh Una, dos Ah, tarde Vale Vale, ahora, eh Sí Una, dos, tres Bueno, dale Si, dale, dale Hasta por lo menos Le damos así un poquito Vale, listo Si en el año lo hacemos más rápido así Que si lo hacemos lo de cargado, eh Me ha dado la cara, ¿no? ¿Era? Vale Una, dos, tres Taca, 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 taca Una, dos, tres Ah, perdón Una, dos, tres Ah, tarde Tira, tira, le ha saco No, le tira, le ha saco ¡Ay, se furió! Esta parte era la chunga, tú Esta era la parte chunga Tú esquiva, yo disparo Sí, yo esquivo y disparo, tranquila Carga, carga Una, dos Tres ¡Ay! Una, dos, tres Bien Vale ¡Wow! Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Rómpate! Una, dos, tres ¡No se rompe! Una, dos, tres Una Ya, ya, ya Un ratito libre ¿Sabes? Ya está bien, hombre Vale, esto ya lo hemos puesto Queda el metanite De los del Kirby Vale, vale ¡Niea! Esto si tiene unos cuantos amigos Te lo hace fácil, eh Sí De momento Que no sabemos que va a ser Igual ahora nos pone 84 más Algo así ¡Uf! Ahora viene el chungui, eh Que este se le fue la pinza No está rosa Es blanco ¿Y eso es nuevo? Eh, no, era rosa No sé, ya no me acuerdo ya ¡Ay! Me ha atrapado Porque tienes que esquivar los circuitos esos ¡Me ha matado! Si te atrapa te mata de una Intento revivir y tal ¿Por qué me pega? ¡Ah! Me estaba pegando el de nuestro equipo Guadalajara Sí Vale, espérate ¿Cómo tienes de vida? No lo sé Vale, espérate Uf, mal sitio, eh Me he puesto yo para hacer esto Leyendo datos Vale, vale, vale Protege, 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 protege Vale, vamos a por él Vamos, pilla, 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 pilla Toma, 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 toma Wow, ¿qué es eso, tío? ¿What? Eso es nuevo No sé Yo le voy a seguir pegando No hacemos casi nada, eh Eh, se ha vuelto un sol No estés en el agua Ya se intento Pobrecito, Valeldu Vale, vale, se ha muerto alguien, no sé quién Valeldu ¿Me intentas revivir tú o...? Uf, no sé qué va a hacer ahora Wow, wow, wow Esquivar, esquivar como lo que ya está Vale, vale, vale Esquivo, 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 ya estoy esquivando, eh Toma, 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 toma Va lo mismo, eh Ah, no, ahora has gastado otra cosa distinta Uuuuuh Esquiva Vente aquí, hombre, bolita Vente que ya estás casi, casi Vamos, 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 vamos Que lo tenemos casi, lo tenemos casi, eh Dale con todo, dale con todo Antes que ataque Wow Lol, 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 lol Esquivar, yo voy a esquivar a lo loco, eh Muerto Vale, vale, bien Uuuuh Madre mía, vaya ataque loco que tiene aquí el señor, ¿no? Oye, estamos muy mal de vida, eh Ahora sacamos amibos Igual podemos poner hasta dos veces el mismo amibos, no lo sé Podemos probar Y si no, cogemos más amibos Mira, prueba este Otra vez Vale, vale Pero espérate, a ver, ¿qué pasa? Que igual no lo hemos hecho ya, eh Oh Sí, mira, sale un simbolito de amibos En plan, te lo has hecho con los amibos Y no habría que ver, eh Y mira, solo hemos tardado un minutito más Un minutito más Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Oye, ya sabes que para cuando hagamos el próximo Venga, venga, repite más, eh Repite más Que te he visto poner esa de ahí abajo 80 veces, loco No, no, a partir de lo que voy a hacer Me meto un nivel cualquiera Empezó a poner amibos Lo acabo Y ya me he hecho todos los puzzles Me he hecho todos los puzzles ¿Sabes? Mira, pone todos los puzzles del juego, vamos 100% completado Oh, no, he hecho 100% del juego O sea, no nos hace falta los puzzles Pues entonces paso Entonces no voy a poner ni los amibos Victoria aplastante Gracias por el consejo de los amibos Que no habíamos puesto ni una sola vez los amibos, eh Pues... Ni ningún nivel más, ni nada Pues ya está Ya se ha acabado ¡Pues allá! ¡Hachivo 1, 100%! Bueno, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y cuando saquen los personajes nuevos Haremos algún... Sí, un todos con Con los personajes nuevos y más, ¿no? Sí, o sea Ya lo siguiente que haremos es Traer vídeos de Kirby Pues cuando pongan Pues eso Personajitos nuevos O modos nuevos O lo que sea, ¿vale? Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Tá otra! ¡Adiós!